El día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre esta necesidad de recuperación económica después de la pandemia en el sector o en el ámbito de América del Norte. Específicamente estoy pensando en estas fechas que se aproximan y que son de enorme beneficio para la economía de la región. Pensemos en los Estados Unidos, que la próxima semana, el jueves, se inicia la Navidad formalmente con el Día de Acción de Gracias, una fiesta de carácter nacional donde la gente se traslada de punto a punto, de costa a costa y de frontera a frontera, para reunirse con su familia y que da inicio a la Navidad, el Viernes Negro, que es el día después del Día de Acción de Gracias, donde los precios caen a su mínima expresión, donde la gente llena los centros comerciales. Y en el caso de México, pues el inicio de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, inclusive un poco antes con los preparativos ya a las fiestas decembrinas, que establecen una serie de acciones que, en teoría, deben fortalecer la economía regional y que se espera que así sea. Sin embargo, no estamos ajenos a estas medidas necesarias que se deben mantener para no permitir la propagación de la pandemia. Debemos seguir cuidándonos, lavándonos las manos, tener una higiene muy cuidadosa, usar el cubrebocas para inhibir este crecimiento de la pandemia, porque desafortunadamente, en estas fechas de invierno, el próximo que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, en el caso de Europa, ha sido desastroso, porque ha aumentado el nivel de esta pandemia a los casos específicos, lo cual esto nos permitiría pensar que nos enfrentamos a algo ya abierto en América del Norte, una economía que se tiene que fortalecer, pero al mismo tiempo el temor del crecimiento de esta pandemia. Sobre esto reflexionemos.